Y dentro de la información que trasciende esta mañana se conoce que una mujer de 21 años fue trasladada gravemente herida hacia un centro asistencial, esto después de haber caído de un segundo nivel de un hotel en donde se hospedaba. Ella fue identificada como Sharon Melissa, Estrada de 21 años, originaria de la ciudad capital, quien resultó entonces gravemente herida luego de caer de este segundo nivel de un hotel ubicado al fondo de la calle principal del barrio Miramar. Gracias.